¡Y aquí estamos otra vez! ¡Ay, pa! ¡Y la fusión andina! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Carnaval es de mi tierra! ¡Para que lo bailes conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, papacito! No me amenaces lindo y acuchando Que ya te casas, ay, mi cariñito Si tú te casas me voy con el otro Si tú me dejas me voy con tu hermano Si tú te casas me voy con el otro Si tú me dejas me voy con tu hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video